Estamos de regreso y queremos agradecer a Pintura Celco de Guatemala porque los chicos azules se la están pasando de lo mejor en PT. Imagínate cómo se la van a pasar en Europa. Eso va a ser pero increíble. Así que gracias a Pintura Celco de Guatemala que pintando de alegría de Guatemala también le lleva felicidad a los combatientes y a los hogares porque a fin de cuentas la gente de Petana ya está feliz porque se los han topado. Obvio, obvio que sí y si usted quiere adquirir la pintura recuerde en su ferretería más cercana o la favorita o en un centro de pintura Celco. Pero ahora sí, llegó el momento porque el palco ya enloqueció. Así que son ustedes, Carol G. Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía Pum, 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 piensas si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pa, 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 pa Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura, ya no entra tu llave En esta calentura, entrate al lavaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Y esta noche que está pero tú no tienes traje Y no, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo diré yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te puse que en la quimante No crees que puedes comprarme No tiene cartera, no está guimante Mi vida te envió Y es interesante Yo desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena Y tu recuerdo se va Mientras que entré en depresión Y yo viviendo pena Supieron que estaba sola Y me estrelló el Instagram Hay un DM que escribió encima Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Eso, muy bien A ver chicos Vamos a hacernos un poquito para atrás Gracias Bienvenida a Karol G Hola Karol G Bienvenida a Combate Bienvenida a Guatemala Qué placer tenerte por aquí Has vuelto loco A todo el banco Combate Y también a los combatientes No sabes, estoy súper emocionada No me dijeron que iba a estar Tan lleno de gente Ve, yo me subiría A tomarme fotos con todos Pero Gracias Te dieron rosas Mira que la gente en realidad Vino por ti Porque se estuvo anunciando Que iba a estar aquí Así que dijo Ahí está Karol G Combate Pues vamos a Combate Gracias De verdad a todos No, queremos también Agradecerte Porque hace unas semanas Que el país estaba pasando Por una situación complicada Que gente todavía sigue pasando Queremos agradecerte De verdad De verdad Muchas, muchas gracias Cuando lanzaste tu video En tu red social Aquí fue una locura Y creo que es en nombre De Combate De todos los guatemaltecos Muchísimas gracias Gracias por la labor Que estás haciendo Gracias No, de verdad Bueno Karol G El día de mañana Va a estar en Futura Cayala Así que Llega el concierto Va a estar bastante bueno Mira Quizá hay mucha gente Te sigue mucha gente Pero quizá hay unos Que no te siguen Tú no te pueden seguir Tus redes sociales Arroba Karol G Así me encuentran En mis redes sociales Los espero a todos ahí Los espero a todos También mañana Vamos a pasar la increíble Va a ser un super show O sea No quiero que piensen Que por el hecho De que vamos a hacer Una donación Cortamos a toda la mitad Nosotros venimos Con toda la producción Igual Vamos a hacer algo increíble Y todos están invitados Bueno, así que Gracias Karol G Por venir a Guatemala Y ya sabes que Combate te espera siempre Con las manos Con los dados abiertos Así que Ahora Nos vamos a un corte Y regresamos con más Aquí en Combate ¡Gracias未キurra! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias!